Tu corazón es un millón de cosas buenas, y tu país con más razón la libertad. Una esperanza entre la costa, sierra y selva, la convicción de cada día mejorar. Es mi país, una palabra de emociones, donde se mezclan la alegría y la igualdad. Somos un pueblo que no se pone en condiciones, cuando se trata de salir a trabajar. Aquí la raza no se viste de colores, y a nuestros miedos los mandamos a volar. Es un tesoro, la comida es las canciones, y la receta hoy te la vamos a enseñar. Todos somos pueblo, nada nos separa, todos nos unimos en un mismo caminar. Vamos adelante, con un mismo sueño, todos somos pueblo, con las mismas ganas de triunfar. Hay una voz que vive en nuestros corazones, hay un deseo de podernos ayudar. Es un tesoro, la comida es las canciones, y la receta hoy te la vamos a enseñar. Todos somos pueblo, nada nos separa, todos nos unimos en un mismo caminar. Vamos adelante, con un mismo sueño, todos somos pueblo, con las mismas ganas de triunfar. Todos somos pueblo, nada nos separa, todos nos unimos en un mismo caminar. Vamos adelante, con un mismo sueño, todos somos pueblo, con las mismas ganas de triunfar. Todos somos pueblo, con las mismas ganas de triunfar. Un saludo para todos los sahueños, para los que estén en el pueblo y para todos los que estén en el pueblo. Igual que hasta ahora habéis demostrado responsabilidad y solidaridad, lo podéis mantener por un tiempo más. Esperemos que sea lo más fuerte posible. Mucho ánimo, mucho cuidado, y que podamos encontrarnos pronto, disfrutar de ellos. Un abrazo muy fuerte, mucho ánimo al pueblo de Sahugo. Ya acaba de llegar el COVID por allí, y vosotros podéis con esto y con mucho más, muchísimo ánimo. Os envío mucha fuerza, y vosotros podéis con esto y con más. Hasta luego chicos, y a luchar. Un abrazo para todos, mucho ánimo, y que estéis bien. Que os recuperéis prontito. Un beso muy grande para todos los que estáis en Sahugo, de Alba y Vega. Mucho ánimo a todos. Bueno, yo no sé mucho de psicología, pero lo que sí sé es lo que hemos vivido este tipo de vacas. Mi experiencia con el COVID, y es que tenéis que aprovechar los recursos que tenéis. En el pueblo tenéis que hacer grandes, y eso hace que podáis ser un poco más difíciles. Es difícil, lo sé, pero mucho más difícil es estar en una casa sin poder tener ni un buen patio, y poder tener un buen jardín detrás. Aprovechar esas circunstancias. Ánimo a todos, e intentar ser los más felices que podáis dentro de las circunstancias. Un abrazo para todos. Quiero dar mi apoyo a todos los de mi pueblo de Sahugo, que entre todos vamos a poder con el COVID. Hola, quiero mandar un saludo a ese pueblito maravilloso de Sahugo, que en este momento está pasando un momento muy difícil. Pero ustedes son guerreros, son luchadores, y ese virus no va a poder con ustedes. Así que desde acá, mucha fuerza, y muchos cariños, muchos abrazos, porque sé que ustedes van a salir airosos de ese virus. De salud especial, desde acá de Barcelona. Pues nada, esto sigue, que hay que tener mucha precaución, hay que estar con mucho cuidado, y nada, que igual que viene tiene que pasar. Simplemente es eso. ¿Sabes? Ahora un saludo y que disfruten todo, que esto es así. Bueno, esto es como es, no hay otra historia. Así que con mucho cuidado y mucha precaución. Muchas fuerzas a todos los habitantes, a todo el mundo que vive en el pueblo de Sahugo, todas las personas que están pasándolo tan mal, que están con tanto miedo, que el coronavirus no nos va a poder, que sepamos que esto es una cosa pasajera y que no nos va a hundir. Muchas fuerzas a todos. Un beso desde Barcelona. Aún más a Hugo, un saludo desde Hernán y Puscoa. Espero que el confinamiento lo paséis lo más buenamente posible. Un beso para todos. Hola a todos y en especial a las personas que estáis con el coronavirus. Ánimo, de verdad. Batallas como estas hemos superado. Y muchas. Esta no va a ser menos. Quiero veros a todos en el pueblo este verano. Sería mi gran ilusión. Un fuerte abrazo para todos. Besos. Hola, para todos los sahueños. Ánimo y no cogen ninguno más el coronavirus. Venga, a quedarse en casa y tranquilitos. Venga, chao. Un beso para todos. Adiós. Hola. Ánimo a todos, chicos. Que esto se pasa como nada. Adiós. Bueno, a ver. Esto va para todas las sahueñas y los sahueños. Pues mirad, yo estoy ya en Francia. Y a ver si os puedo dar un poco de fuerza y coraje para lo que estamos pasando y para lo que estáis pasando vosotros también. Y a ver si para este verano, para San Cayetano, nos vemos todos y podemos beber una copita con los frutos. Cumpleas infantiles, sonrisas de oreja a oreja, vacaciones en la playa, con verbenas en las plazas y brindar por esos días que nos quedamos en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!